Y decir todo lo que siento por ti, baby Baby, eres mi única inspiración La que hace que mi corazón lata mil a mil Tú eres mi sueño, mi princesa La que Dios puso ante mí Eres mi chica ideal La que me hace suspirar Tú eres mi sueño, mi princesa La que Dios puso ante mí Eres mi chica ideal La que me hace suspirar Suspirar Sabes te quiero, te soy sincero Eres la chica que más anhelo La más bella flor de mi jardín La que me hace revivir Yo soy tu Romeo y tú mi Julieta Quisiera volar contigo todo el planeta Eres la luz de mi corazón Tú eres la dueña de mi amor Yo soy tu Romeo y tú mi Julieta Quisiera volar contigo todo el planeta Eres la luz de mi corazón Tú eres la dueña de mi amor De mi amor De mi amor De mi amor Yo soy tu Romeo y tú mi Julieta Quisiera volar contigo todo el planeta Tú eres la dueña de mi amor Tú eres la dueña que siempre soñé Quisiera volar contigo todo el planeta Quisiera llevarte a conocer las estrellas Quisiera llevarte a conocer las estrellas Yo soy tu Romeo y tú mi Julieta Quisiera volar contigo todo el planeta Eres la luz de mi corazón Tú eres la dueña de mi amor De mi amor Quiero dedicarte mi canción Y decir todo lo que siento por ti Baby, baby Eres mi única inspiración La que hace que mi corazón lata a mí A mí O Oh Oh De mori Exponja Tu Esc